Bueno, los docentes universitarios en nuestra provincia siguen de paro. Lo que están tratando de definir es cómo van a continuar con las medidas de fuerza. ¿Por qué? Porque para terminar justamente con el largo conflicto de docentes universitarios, el gobierno les ofreció un 25% de incremento salarial en promedio, ¿no? Por ocho meses, entre febrero y octubre. Aumento remunerativo no bonificable y además la propuesta incluye una cláusula de revisión que se hará dos veces, en diciembre y en febrero. Cuando decimos remunerativo y no bonificable es que no todo está blanqueado. Cuatro de las seis federaciones aceptaron la propuesta. Con ADU, UDA, FACDUT y FEDUN. CETER y Con ADU Histórica, que es justamente donde están los docentes universitarios de nuestra provincia, no aceptaron y justamente la secretaria general de FADUN, Francisca Staiti, contó por qué no aceptaron. El pedido era que esta suma remunerativa no bonificable tuviera una fecha cierta de blanqueo y que no fuera más allá del mes de febrero, cosa de que empezáramos ya en marzo con nuestro salario blanqueado totalmente, con el básico, con este 25% que anuncia el gobierno y que la cláusula de revisión fuera una cláusula automática con una redacción igual a la del 2017, porque la redacción con la que quedó finalmente es similar a la del 2016 y en esa oportunidad nunca se reunieron las partes para poder revisar el impacto inflacionario sobre nuestros salarios. Por estos dos motivos, como el gobierno no receptó nuestras contrapropuestas, por estos dos motivos la Conado Histórica no firmó el acta de acuerdo de paritaria. ¿Cómo continúan ahora, siguen de paro? Continuamos esta semana con una semana de lucha, con paros, asambleas, clases públicas, distintas actividades en las distintas asociaciones de base de la Conado Histórica. Se ha dicho la posibilidad de descontarles el día no trabajado, ¿qué opinan al respecto? Nuestra postura como trabajadores es que es un derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, el descuento lo que hace es limitar ese derecho, con lo cual, frente a la situación ya concreta del descuento, hasta ahora no lo tenemos, frente a la situación concreta del descuento, serán nuestras asambleas las que decidan el camino a seguir en las medidas que tomaremos. Y el secretario general junto de Fadiún, estoy hablando de Mario García, me decía, en realidad creo que vamos a tener que reconfigurar esto de la medida de fuerza, porque ellos habían anunciado una semana más de paro desde este lunes y a lo largo de toda esta semana. ¿Y por qué la van a tener que reconfigurar? Porque al haber llegado el gobierno a un acuerdo con la mayoría de las patas sindicales, entonces el tema salarial se da por cerrado, se da por finalizado, con lo cual Fadiún, Conado Histórica, no podría seguir haciendo paros por el tema salarial. Podrán reclamar por otras cosas, por el tema presupuestario, por otras cosas que tengan que ver con la calidad educativa y otros crean que deben reverse, pero no por el tema salarial propiamente dicho, así es que habrá que ver cómo es que reconfiguran las medidas de fuerza. Por lo pronto, hay asamblea mañana a las 9 de la mañana.